Fueron aproximadamente 16 avisos los que se les entregó. Restaurantes y antros. Son llamadas de atención. El día de mañana probablemente vaya a haber una reunión con todos los empresarios del sector restaurantero y de Los Santos para posteriormente ya se va a empezar a aplicar un poco más de mano dura. Se les sancionó, pero pues a lo que viene siendo local, el establecimiento. Han estado superando un poco el aforo, pero por lo mismo se les hace un poco, honestamente. ¿Por qué? Porque también ellos están conscientes de que no les conviene salir afectados ni se les contagien hasta los empleados.